¿Qué pasa chavales? Aquí Nafes en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traemos de Black Desert Mobile un poco explicando lo que sería el drop que podemos conseguir en la zona de Valencia Sur y Valencia Este, que sería el drop de más alto nivel, que me lo habéis comentado en comentarios, me lo habéis preguntado en comentarios que donde conseguía un tipo concreto de pergas y lo vamos a ver. Si nos venimos a Valencia Sur y Valencia Este, entramos lo que sería en la zona de Caos directamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aparte de que el CP mínimo son 13.500, si os fijáis el drop ya es diferente, aquí ya podemos farmear los ejes del Caos, los núcleos caóticos para hacer los ejes, hay más probabilidad de pergas en el nivel más bajo y tenemos un ítem que es el pergamino de experiencia avanzado, que son 15 millones cada uno de ellos y que evidentemente caen con un porcentaje de drop muy parecido, diría, a los pergaminos que caen en la zona normal de Hadun, pero que estos son 15 millones de experiencia, entonces sube mucho lo que sería el nivel de personaje. Esto es lo que se farmea en la zona más baja de la zona de Caos de Valencia Sur. Conforme vamos subiendo, vamos viendo que podemos farmear lo mismo, pero al ir subiendo un poquito más, la probabilidad de los ítems raros aumenta. Es decir, pasamos al último punto de Valencia Sur, que ya nos piden 23.500, vemos que tenemos mejor probabilidad del eje del Caos, mejor probabilidad del núcleo caótico y probabilidad alta del glifo. Luego tenemos la grieta del caos, que aquí es donde sería, aquí para entrar necesitamos un pergamino especial que dura 7 días y que esto se compra en la propia tienda que tenemos aquí, que solamente se puede entrar yendo al comprador que hay, yendo directamente a la tienda y ahí compramos el perga, son 950 millones cada uno, tenemos 10 a la semana, que sería una hora por cada perga, y ojito porque al entrar a la tienda, perdón, al entrar a la grieta, en el momento que salgamos perdemos los pergas. Es decir, si vamos a entrar por 3 horas, tenemos que tener claro que no vamos a salir de grieta en esas 3 horas, porque perderíamos los pergaminos. Al final estaremos perdiendo casi un billón por hora que hayamos entrado y que no lo hayamos usado. ¿Qué tenemos aquí de drop? Bueno, tenemos pergaminos de glifo antiguo, que estos son de grado místico arcaico, no se pueden comerse en la casa de subastas, pero bueno, de místico arcaico. Tenemos los pergas ya de nivel superior para reforzar el equipo caos, tanto el del 100% como el del 50%, y nos caen lo que son cofres caóticos de libro, que aquí te pueden caer de 1 a 3 hojas de cafras y de 1 a 3 lápiz lazuli. Con esto os diré que desde que pude entrar aquí hasta que me equipe full rosa, pues igual pasaron 3 semanas. En 3 semanas tenía un objeto y en 2-3 semanas me equipe full rosa gracias a la grieta. Es muy, muy buena y tenéis que hacerla sí o sí todas las semanas. ¿Qué más cosas podemos ver si nos vamos a Valencia este? Que ya sería el nivel, digamos, primera línea del juego y segunda línea del juego. Bueno, aquí veis que aparece un nuevo ítem, que es el origen del hechizo, que esto es lo que necesitaremos junto con Mirlecronivita para crear el totem arcaico, que tiene una probabilidad ya decente. Seguimos obteniendo probabilidad alta del eje del caos y del núcleo caótico. Y por último tenemos primera línea, que aquí ya hablamos de 27k, donde tenemos el pergamino de glifo antiguo, que esto ya no se engriega, sino directamente aquí ya podemos estar el tiempo que queramos. Y nos aumenta la probabilidad a muy alta del origen del hechizo y a muy alta del glifo sin tasa. ¿Qué ocurre? Te están pidiendo 27k y esto, ojito, porque va aumentando semana tras semana. En segunda línea, que es donde yo estoy farmeando actualmente, yo empecé cuando entré, eran 23.500 que pedían, ya van por 25k. Entonces, ojito, porque esto, cada semana conforme el nivel de varón sube, la grieta de segundo nivel sube. Y primera línea de batalla, conforme Vizconde va subiendo, grieta de primera línea de batalla sigue subiendo. Así que, ojito, yo estoy rozando, como veis tengo 24.900, estoy rozando los 25k, pero no llego a terminar de alcanzarlos. Primera línea, primera línea de 27k ya es para gente que tenga mucho, mucho nivel. Entonces, como digo, el tema del drop en la zona de Valencia Sur y Valencia Este es súper importante. O sea, en el momento que ya podéis entrar aquí, aunque sea en la parte más bajita, os recomiendo que farméis. Porque aunque tenga poca probabilidad el núcleo caótico y poca probabilidad el eje del caos, En el momento que podáis tener 100 núcleos os haréis, os podréis crear un eje del caos. Y con esto más 600, se llaman 600, lo tengo por aquí, fragmentos. Con 600 fragmentos de dimensión ya podréis hacer, como sabéis, la pieza de caos. Entonces, muy importante, si lo que buscáis es farmear cualquiera de esos puntos, es muy importante que vayáis a Valencia Sur o Valencia Este. Y con el tema de los pergas, que me habían preguntado, importante porque estos pergas al final pueden subir mucho. Se nota muchísimo cómo sube el nivel con estos pergas. Pues nivel 87 al 88, con 2.000 pergas de estos, subí alrededor de un 5-6% cuando ya estaba a final de nivel. Entonces, bueno, que lo sepáis. Quería enseñaros hoy este contenido porque me lo habíais preguntado. Y bueno, de esta manera ya aclaro también un poco todo el resto de drop que puede caer en Valencia Este. También en primera y en segunda línea de batalla. Ya que esto estaría farmeando aquí está muy, muy bien. Ya tienes tu proceso de subir de CP es mucho más rápido, aunque sea lento, pero es mucho más rápido. Porque ya aquí el drop ya es considerablemente bueno. Esto ya tiene probabilidad alta. Yo llevo ahora actualmente farmeados. Llevo 102. Y hace 3 días o 2 días que gasté los que tenía. Es decir, esto sube muy, muy rápido. Por suerte ya lo tengo al 7. Y es una parte importante. Como veis, 334 pergas. Cuando, creo que fue ayer o antes de ayer, hice el vídeo de CP. Donde gasté 2.000 y pico y ya tengo 334. Entonces, es muy, muy importante porque semana tras semana puedes llegar a farmear muchos. Yo estuve, normalmente tardo semana y media. Si los pergas, ¿qué farmeo? Los uso todos en el personaje. Entre semana y media, no llega a las dos semanas. Sube un nivel. Entonces, está muy bien. Estamos hablando que estoy en el 88. Si no pasa nada, yo espero que para dentro de dos martes, más o menos, esté en el 89. Entonces, cada vez que subimos un nivel de personaje, a partir del 80 son 100 puntos de CP. A partir del 90 no lo sé, del 80 al 89 o del 80 al 90 son 100 puntos de CP. Entonces, se nota mucho. Una persona que tenga nivel 80 con el mismo equipo que yo y yo, nivel 88, tengo 800 puntos más de CP de diferencia solo por los niveles. Y cuando ya estás rondando los 25K, 800 puntos más o menos, se nota muchísimo. Y nada, no quiero enredarme más. Aquí lo dejo. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier duda, por favor, en comentarios. Y nada, un like, un follow y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Hasta luego. Chao. Chao.